Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Desarrollar proyectos y estrategias que permitan aumentar la cobertura vegetal del Valle del Cauca es uno de los objetivos misionales de la CBC. Por esta razón, en el territorio se desarrollan diversos programas que buscan alcanzar esta meta. La idea es que conozcamos el Convenio 109 de 2017 que celebró la CBC con la organización Cenapular. El objetivo principal de ese convenio es incremento de coberturas vegetales en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Para el caso nuestro, los municipios de Ulloa, Cartago, Anzermanueo y El Cairo. Este convenio tiene una duración de tres años para poder hacer un seguimiento al crecimiento y desarrollo de las especies sembradas y garantizar que cumplan con su objetivo. La implementación de las herramientas del paisaje se lleva a cabo en reservas de la sociedad civil o en predios de importancia para el abastecimiento de acueductos rurales y urbanos. Estamos ejecutando planes de manejo, actividades de los planes de manejo de las reservas y estamos haciendo aislamiento de las zonas de bosque. Estamos implementando sistemas silvopastoriles que consisten en dividir los potreros con cercas eléctricas y siembra de árboles en unos corredores que nos unan las zonas de bosque que están ubicadas en las partes bajas con esas nuevas siembras. Que queden conectados los potreros que hay, que vuelvan a haber árboles en los potreros y que se disminuya el conflicto que hay tan alto por estar ubicados en suelos con altas pendientes, estas ganaderías en suelos con altas pendientes, pero sin la presencia de árboles. Tan importante como la siembra y el mantenimiento a las mismas es el compromiso de los propietarios de los predios donde se está llevando a cabo. Por eso se hace un trabajo de sensibilización con ellos. En cada comunidad se cita a los propietarios, se ha hecho reuniones, se ha hecho todo tipo de sensibilización, aunque para algunos esto es nuevo, pero se han ido adaptando a prestarse para que estos convenios salgan adelante y puedan mirar el beneficio que trae esto a la región. Junto con los propietarios y con el conocimiento de las alturas en las cuales se está desarrollando el proyecto, se seleccionan las especies y se desarrolla el trabajo. Estamos trabajando con todas las especies según la altura. Por ejemplo, el clima templado, pues tenemos el chiminango, tenemos la leucaena, tenemos clima frío, pues gualandá y otros, y cedros, nacederos y especies que sean de la zona. O sea, se están sembrando árboles según la altura. No se pueden sembrar las mismas especies en Anserma Nuevo a las que vamos a sembrar en el Cairo. Digamos, aquí podríamos sembrar, podemos, estamos sembrando vainillos, estamos sembrando hurapanes, estamos sembrando gualanday, especies que tengan que ver con la altura donde se van ubicando. Si desea más información sobre el proyecto sobre el aumento de cobertura boscosa en Cartago, Anserma Nuevo, Ulloa y El Cairo, comuníquese al teléfono 214-7110 de la CBC en Cartago. Ciudad del Cabo es oficialmente la primera ciudad grande del mundo en quedarse sin agua. Esta realidad también nos afecta en Colombia. Según la ONU, en el 2030 la demanda del agua será del 40% mayor a la oferta. Es tiempo de actuar. Cuidemos el agua. CBC. Comprometidos con la vida. Durante el año 2015 el Valle del Cauca redujo la deforestación en un 12% gracias a protocolos de cuidado y aprovechamiento forestal responsable consignados en el proyecto de gobernanza forestal en Colombia. Porque nuestros bosques deben ser aprovechados responsablemente, compre madera legal. Hacerlo es un hecho de paz con la naturaleza. CBC. Comprometidos con la vida. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Comprometidos con la vida.